El mal de ojo es una fuerza que puede dañar a alguien o causarle algún tipo de sufrimiento. El mal de ojo puede ser causado por fuerzas negativas como la envidia y por eso es que no debemos andar alardeando de lo que hacemos o tenemos. Y a diferencia de lo que muchas personas creen, en el judaísmo el mal de ojo no es ningún tipo de magia negra ni nada sobrenatural por el estilo. Nosotros los judíos ni siquiera creemos en la magia. El mal de ojo, desde la perspectiva judía, realmente es como tener un mal ojo, es decir, tener una visión mala del mundo. Tener mal de ojo significa como tener una perspectiva negativa de las cosas. Es ser pesimista, amargado, algo por el estilo. Es verle lo malo a todas las situaciones siempre. De hecho, en hebreo se dice Ein Arra, que eso se debería traducir ojo del mal. La creencia del mal de ojo, como si se tratara de algo mágico, realmente existe en todo el mundo. Existen culturas de Medio Oriente, Centroamérica, África, Asia. Hay registros de esta creencia en pueblos muy antiguos, como en los celtas, en culturas indoeuropeas, en tribus africanas, donde, obviamente, cada una de estas tiene sus propias creencias, su propia forma cultural de expresar el mal de ojo. Y la gran diferencia de estas, a diferencia del pueblo judío, es que para nosotros, el Ein Arra, para el pueblo judío, es que en el judaísmo nosotros no nos lo tomamos como algo de carácter mágico, sino, como les dije, el mal de ojo es básicamente tener una perspectiva negativa de la vida. Incluso en culturas orientales, en el budismo, en el hinduismo, existen ideas como el mal de ojo. En el hinduismo, por ejemplo, existen la creencia del nazar, en donde ellos creen que una mirada malévola de alguien puede hacer que la persona... es esencialmente el mal de ojo por medio de miradas. Y también esta creencia fantasiosa que tienen las religiones, por esta misma razón, es que se han inventado medidas de protección, como talismanes con ojitos, pulseras rojas. Es más, esta superstición es tan conocida que incluso los romanos creían en el mal de ojo. Imagínense, ya en esa época creían que para salvarse de la envidia, tenían que, así le decían ellos, tenían que portar un talismán en el cuello llamado el fascinum, que supuestamente para protegerse de este tipo de maldiciones, ellos creían que una mirada de envidia o adversiones podía infringir lesiones o mala suerte o incluso cosas peores. Otro dato es que el mal de ojo se encuentra también en la doctrina islámica. Por ejemplo, en el hadith, en Sahih Muslim, en el libro 26, no recuerdo, creo que en el 5.427, ahí dice que la influencia del mal de ojo es un hecho. Obviamente, en las culturas de Medio Oriente, esto es una creencia popular, como les mencioné, en el judaísmo le damos un entendimiento distinto al concepto de Aynarra, del ojo del mal. En el Talmud, por ejemplo, se menciona el mal de ojo y tiene ramificaciones prácticas también en la ley judía, de hecho, por ejemplo, en el Talmud, en el tratado de Baba Batra, se menciona que está prohibido pararse a mirar el campo de una persona cuando está florecido para no afectar con el mal de ojo. Esta frase, obviamente, no se debe tomar de forma literal, como si la mirada causara algún tipo de hechizo mágico, sino lo que ahí nuestros sabios nos enseñan, es que el hecho de que una persona se ponga a mirar las posesiones de los demás, eso puede causar en él un sentimiento de envidia. Es decir, no debemos mirar lo que los demás tienen, sino que debemos mirar lo que nosotros tenemos. Por eso es importante tener una guía rabínica al momento de estudiar los textos judíos, porque si no, la persona no va a entender la verdadera intención de los textos hebreos, porque recuerden que tenemos una tradición oral muy profunda detrás de estos textos, entonces cuando la persona lee mal de ojo y no entiende qué quieren decir estos textos. Otro ejemplo del mal de ojo en el Talmud, esto está en el tratado de Baba Metzia, que ahí se menciona que el 99% de las personas que tienen mal de ojo mueren a causa de él. O sea, tener una perspectiva mala de la vida causa el fin de la persona. Ver el lado negativo de las cosas causa la perdición del ser humano. También en ese mismo tratado, en la página 84b, ahí se menciona que un evento donde Rabban Shimon Ben Gamliel, él afirma que si promovían a su hijo, a Rabi Yehuda Anasí, que si él tomaba el cargo de liderazgo, el mal de ojo de las demás personas lo iba a afectar. Esto es porque Rabi Yehuda Anasí era muy joven y esto podía llegar a causar envidia en otras personas. Es decir, la perspectiva negativa de los demás podía causar envidia, y eso iba a afectar a Rabi Yehuda Anasí. También en el Midrash, en Bereshit Rabba, ahí se cuenta cuando los hijos de Yaacov, que ellos bajaron a Egipto, él les dijo, Que no entren por una sola puerta, ni se queden en un solo lugar, para que no domine el mal de ojo en ustedes. Es decir, para no tener una perspectiva negativa. En fin, hay muchas fuentes judías que hablan sobre el tema. Lo que ocurre es que hay personas que no lo entienden en profundidad, este concepto, y por eso terminan convirtiéndolo en algo con un carácter mágico. Es así como las personas terminan utilizando artículos contra la magia, como la joyería, amuletos, talismanes, embrujos para protegerse de estas cosas, es porque no han entendido el trasfondo de lo que significa Ayn Ará. Entonces, por eso es que mi recomendación es que, para protegerse del mal de ojo, lo recomendable es tener emuná en Hashem. Cuando confías en Hashem y te conectas con Él, tú eres inmune a esas malas vibraciones del mal de ojo. Mi otro consejo es que no te quejes. No guardes en tu corazón sentimientos negativos como envidia, o el odio o el rencor, que valores lo que Hashem te da, agradecele constantemente. Porque, o sea, no trates de llamar la atención porque sí, sino que hay que tratar de ser humilde. Recuerda que en el judaísmo no creemos en la magia, somos muy aterrizados, y por eso es que con ayuda de Hashem, que las personas logren tener una buena conducta, y así que este mundo sea mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!